Tú no haces todas mis esquinas, tu amor siempre se arrepentida Busca mis sueños, más escala, bañada, menos sueñas cerca de mi del mar Insúperable como tú, no existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos y para caídas en tu corazón Yo voy a regresar, enamorada, sigo en existir Es tan grande que pensar Contigo a decir, tú no te los guardas Lo que me caí, si sea yo no haré por mí Solo te pido que no me pasen Me da mucho de mí Radicalo siempre nos aprieto A mi lado siempre crees que siento Donde si me queda profundo Que se come en boca a este mundo Busca mis sueños, más escala, bañada, menos sueñas cerca de mi del mar Insúperable como tú, no existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos y para caídas en tu corazón Yo voy a regresar Yo voy a regresar El amor a las cinco necesitos Nada que pensar Contigo a los hijos, por los dedos cuadrados Lo que nunca hice, yo lo haré por ti Solo te pido que no me desistir Solo te pido que no me desistir No estás distinto a vos, no vas No estás distinto a vos, no vas No estás distinto aร No estás distinto a los hijos, por los dedos cuadrados Yo sé que en tu corazón yo voy a reforzar Me enamorará si me dices, dices nada que pensar Contigo a los círculos de los cuadrados Porque nunca hice, no vale por ti Solo te pido que te vayas, mi amor de ti Solo te pido que te vayas